Muchas gracias, Juan. Antes de empezar, agradecer a SEMES Madrid, a InfurSemes y a Gilead por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros. Como dice, Juan, vamos a cambiar un poco el contexto. No vamos a hablar de las oportunidades perdidas o el diagnóstico de pacientes que no conocemos VIH, sino que voy a intentar mostrar un poquito la foto del paciente VIH actual, el que tenemos en la urgencia y cómo ha ido cambiando en el tiempo. Y para eso voy a usar un caso que tuvimos la semana pasada en nuestra urgencia. Se trata de un paciente de 67 años, que en los antecedentes –y lo he querido copiar casi igual que está en la historia de la urgencia que recogió un residente, para que veáis la importancia y cómo ha ido variando–. Un paciente hipertenso y dislipémico con adenocarcinoma de pulmón, estadio 3A, con receptores PD-L1 positivos, un 70%, que se operó hace un año. Se le dio quimioterapia con cisplatina y unorrelvina y se suspendió por mala tolerancia. En noviembre del año pasado, en un PET se vio progresión anglionar y pulmonar y se decidió empezar tratamiento con pembrolizumab, que es un anti-PD-L1. Aparte era EPOC y VIH. Fijaros el nivel al que se pone el VIH hoy en día, cuando antiguamente, pues los que tenéis más experiencia recordaré que era como lo primero o lo segundo, después de los factores de riesgo cardiovascular. Es un paciente con un H-estadio A2, con una carga viral indetectable. En enero de 2020 era el último estudio inmunológico y virológico del paciente con unos CD4 aceptables, una tuberculosis latente que se trató en el año 2000 y una hepatitis por virus B resuelta. Y aparte, además, tenía una enfermedad de Crohn. El tratamiento habitual, tomaba un antihipertensivo, solo trubada, que es el antirretroviral que usaba, pulmicor, salbutamol, duaclir y pembrolizumab, que se tomaba cada tres semanas 200 miligramos. La enfermedad actual, resumiendo para ir justito de tiempo, Val era un paciente que llevaba 48 horas de evolución de disnea progresiva, sobre todo con el esfuerzo, asociado además a una tos sin espectoración, sin fiebre, sí con ortopnea y que ha ido progresando hasta hacerse de mínimos esfuerzos, sin otra clínica. Además, relacionaba un cuadro de artralgias y mialgias en relación a la administración del pembrolizumab. En la exploración física realmente no destacaba nada, salvo unos crepitantes secos hasta campos medios de ambos pulmones. En el abdomen nada que destacar y, como podéis ver, las constantes también bastante normales, salvo la saturación de oxígeno 85% a 4 litros y una frecuencia respiratoria, que no se tomó en el filtro, de 20 respiraciones por minuto. En la analítica, tampoco nada reseñable, un hemograma normal, un poquito de leucocitosis y con neutrofilia, coagulación normal, una PCR de 67, o sea, una analítica bastante torndorrona. Donde llega lo bonito quizá del cuadro es esta placa, que quizá hace 15 años pensaríamos directamente en un hemocitis probablemente, en un paciente, aunque tenía un OCD4-365 o en una tuberculosis y, sin embargo, eso. Hemos pensado en una tuberculosis. Luego os cuento el diagnóstico que pusieron los compañeros, el RECI que lo vio y cómo lo cambiamos. Tenemos un paciente de 67 años con una adenocarcinoma de pulmón en progresión actual, con una infección VIH controlada y que viene por un cuadro de disnea progresiva con unos infiltrados pulmonares de características miliares. Hace 15 años, por poner un punto de corto, hubiéramos pensado primero un hemocitis girobesi, o en esa época probablemente Carini, o una tuberculosis miliar. El principal problema de este paciente, no solo en el momento de la urgencia, sino previo, hubiera sido qué hacer con la quimioterapia en un paciente con los antiguos TAR, con toda la complejidad que tenía hacer un diseño con las limitaciones que había en esa época y si nuestro paciente iba a sobrevivir a un cáncer con un VIH con quimioterapia y sus interacciones. En esa época, lo principal en el paciente con un VIH era controlar las enfermedades oportunistas, no solo las infecciones, y controlar la propia infección del VIH con los tratamientos antirretrovirales que se disponían en esa época. Y una cosa que yo creo que sí era importante para nosotros en la urgencia era, sobre todo, que en muchas ocasiones, o por lo menos en mi hospital, no teníamos acceso a la historia clínica. El paciente tenía una historia clínica en papel del hospital de VIH o de la consulta del VIH y no tenía forma de consultarlo solo que él lo trajera. No había la historia clínica que tenemos hoy en día. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, el orden del diagnóstico que se hizo el RESI y luego, una vez que ingresan oncología, fue el mismo. Primero, pensaron una enfermedad neoplasmológica que había progresado, una neumonitis por la propia enfermedad, o una neumonitis por pembrolizumab, que es un inmunomodulador. Y luego, fijaros, que en tercer y cuarto puesto, dejaron ya la tuberculosis y el neumocistis, que choca, sobre todo, comparando con antiguamente. Actualmente, yo creo que, sobre todo, en este paciente concreto, los principales problemas serían qué impacto tiene un tratamiento inmunomodulador nuevo en un paciente de VIH y lo cual no ha supuesto una limitación para ponérselo. Y luego, qué estrategia de tratamiento antirretroviral le diseño a este paciente para jugar con sus comorbilidades y se adapta a su vida real. No tanto la limitación de no tengo más opciones, le puedo poner quimioterapia o qué va a pasar con su enfermedad de VIH. Por tanto, ahora mismo, realmente, los problemas principales en general en pacientes de VIH son el control de esas comorbilidades que van apareciendo porque hemos conseguido que son enfermedad crónica y luego las complicaciones de la propia infección a largo plazo, que luego lo veremos. Por tanto, nos vamos a centrar en eso, en los problemas que tenemos actuales con el manejo del paciente de VIH en un servicio de urgencias. Y yo creo que lo primero es saber cómo usan esos servicios de urgencias, qué foto tenemos de estos pacientes cuando vienen a urgencias. Este es un estudio hecho en una corte de Ontario, que es una población parecida, es una provincia de Canadá mayoritariamente urbana, donde están las dos ciudades más importantes de Canadá, y hacen una comparación en un caso de control de pacientes de VIH y lo parean con casi tres, cuatro pacientes no VIH. Y ven que el porcentaje de uso de la urgencia sí que es mayor en los pacientes de VIH, fijaros que es casi 1,56, en comparación con los pacientes no VIH. Es decir, que sí que usan más la urgencia que los que son VIH negativos. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿pero solo vienen a urgencias o usan todo el sistema sanitario? En este caso, se evalúan la asistencia a atención primaria y ven que no hay diferencia, en el sentido de que no van más a atención primaria que los pacientes no VIH. Probablemente esto se deba no tanto a que no lo necesiten, sino que probablemente son pacientes acostumbrados a un manejo hospitalario. Su médico principal es el infectólogo que está en la consulta de VIH, saben que cualquier complicación va a terminar en el hospital, por lo tanto, probablemente son pacientes que acuden primero, nos usan casi como su médico de atención primaria con el infectólogo detrás, sabiendo si hay alguna complicación. Entonces, probablemente no sea que no usen tanto primaria, sino que su primaria somos nosotros, probablemente. En cuanto al triaje, ¿qué nivel de prioridad tienen estos pacientes en triaje? Esta clasificación es la del triaje, el score canadiense, pero bueno, prácticamente similar al Manchester que se usa aquí en Madrid. Y aunque no hay significación estadística, porque el 0,09, si os fijáis sí que hay una tendencia progresiva que los pacientes tienden a ser un poquito con un mayor nivel de prioridad si lo comparáis con al lado. Si os fijáis, por ejemplo, el emergente, que sería el rojo, en Manchester, aquí son un 20,3 comparado con un 18,7 y se va manteniendo todo así a partir del paciente urgente. Entonces, aunque no es significativo, pero sí que hay una tendencia a que acudan con un poquito más de nivel de prioridad o de gravedad, como lo queráis ver, que el paciente no VIH. Y en cuanto a la probabilidad de ingreso, directamente por ser VIH, en el análisis multivariante sí que tiene una probabilidad mayor de ingresar que el paciente en VIH. Ya digo que estos son controles pareados. Y los motivos de por qué vienen, este mismo, esta misma corte, aquí podéis ver esta primera, estas columnas son los pacientes VIH negativos, los motivos de consulta principales. Por supuesto, la trauma lo que más destaca, aunque no sea lo que nosotros veamos, pero ellos recogen todos los motivos. En el caso de los pacientes de VIH podéis ver que lo más importante, los motivos más frecuentes son las infecciones seguido de los problemas psiquiátricos, de los problemas traumatológicos y destaca mucho el problema psiquiátrico. Probablemente no solo patología psiquiátrica, tipo esquizofrenia, sino probablemente ansiedad, depresión y muchos motivos relacionados en este sentido. Luego respiratorios, cardiovasculares, digestivos, pero fijaros que en todas las las series son más frecuentes en pacientes VIH que en VIH. Y dentro de los VIH, pues eso, 20% son infecciones. Esta es la misma gráfica, pero representada en forma, en la misma columna, pero representada en forma de gráfica. Infecciones, traumas, enfermedades psiquiátricas y así sucesivamente. Podéis ver las infecciones lo más frecuente. Y, por tanto, podemos ver que el manejo de la atención sanitaria en pacientes VIH ha cambiado. Y recordando esta gráfica y centrándonos en las principales comorbilidades, en este estudio lo que hacen es igual, hacen un caso control comparando pacientes VIH con pacientes no VIH para estudiar las comorbilidades que tenían. Y podéis ver que en prácticamente todas las comorbilidades que estudian es mucho más frecuente que en pacientes no VIH. Y destacar aquí lo último que son… Desde aquí no se ve nada. El paciente pluripatológico también es mucho mayor, como era de esperar, en el paciente VIH. Aquí no sale significativo, cosa que me llamó la atención, la hipertensión. Os podéis fijar que está aquí. Sin embargo, en todo el resto de serie sí que sale con mayor frecuencia en pacientes VIH. No sé si en este caso, no sé muy bien por qué no encontraron, pero bueno, sí que es algo frecuente en pacientes VIH. He destacado aquí tres enfermedades, sobre todo la enfermedad mental, que es casi el doble la frecuencia comparada con VIH. En la insuficiencia cardíaca también casi el doble y la enfermedad renal, que casi es el triple de riesgo. Probablemente también por el tratamiento antirretroviral, que luego veremos. Luego otra cosa muy importante y quizás lo que está determinando probablemente la evolución del VIH es el envejecimiento. Estos pacientes tienen, como consecuencia de la propia infección por VIH, tratamientos que reciben, un envejecimiento acelerado, con una inmunidad activada, que ahora veis que eso favorece una senescencia mayor que en pacientes normal. Y entonces, en estos pacientes tenemos que atender sus propias comorbilidades como consecuencia del envejecimiento propio de cualquier paciente anciano o paciente que envejece. Las enfermedades, los factores de riesgo tradicionales asociados a factores genéticos, el tabaco, uso de drogas, etcétera. Los factores asociados al tratamiento antirretroviral, tanto la toxicidad, las interacciones entre distintos fármacos, el mayor perfil heterogénico que produce alguno de ellos. Luego las propias relacionadas con el VIH, la infección crónica, el mantenimiento de una inflamación constante, la activación inmune y como consecuencia un desgaste, una senescencia mayor de este sistema inmune y un estado procoagulante. Luego, factores sociales que quizás el contexto del paciente VIH hoy en día no es tanto de un paciente adicto de drogas por vía parenteral, sino más bien un paciente que mantiene relaciones con el mismo sexo. Entonces, ya el tema de la discriminación es menor, pero sigue existiendo. El estigma del VIH sigue existiendo. De hecho, aún seguimos preguntándonos si hay que pedir la serología, si hay que pedir consentimiento cuando no nos lo planteamos para una hepatitis B, cuando al final la transmisión es la misma y los factores de riesgo pretende son los mismos. Y luego problemas derivados del paciente geriátrico, los síndromes geriátricos, la fragilidad, la polifarmacia, que en estos pacientes se multiplican con los tratamientos que además están tomando ya para el tratamiento de su VIH. Este estudio lo he destacado porque lo que hacen es agrupar de cuatro en cuatro las enfermedades que con más frecuencia se relacionan entre ellas. Y bueno, como podéis ver, los eventos cardiovasculares se mantienen una constante, igual que la EPOC, la hipertensión, que es lo que os comentaba antes, que se mantiene también en casi todos los grupos, la enfermedad psiquiátrica y la hepatitis B, la infección por virus B. Y luego destacar, y ya centrando un poquito en patología que podemos ver en urgencia, estos pacientes tienen mayor frecuencia de eventos cardiovasculares. Esto es un metaanálisis hecho en 2018, en el que se centran en eventos cardiovasculares, en riesgos cardiovasculares. Podéis ver que de forma que agrupan todos estudios que hacen para valorar eventos cardiovasculares globales. Podéis ver que el riesgo es casi del doble que el paciente no VIH. En infarto de vodomio de cardio, todavía es más estrecha la relación y se mantienen dos. El riesgo de ictus igual, aunque se difumina un poquito. Y de forma global, agrupando todos los estudios realizados, pues se mantienen dos el riesgo cardiovascular para estos pacientes de eventos severos, serios. Y destacar que en la mayoría de las ecuaciones de riesgo que usamos habitualmente, el Framingham, por ejemplo, en ninguna incluye el VIH como un factor de riesgo asociado. Por lo tanto, en estos pacientes, si calculamos el riesgo cardiovascular, lo estamos infraestimando porque no está recogido el VIH. Luego, otro problema que tienen estos pacientes es el deterioro cognitivo. Aquí podéis ver en población VIH negativa, la columna gris clarita es antes del tratamiento antirretroviral, la gris oscura después. Podéis ver que la frecuencia de riesgo de deterioro cognitivo es mucho menor comparado con cualquier estadio de VIH. Y que a pesar del tratamiento antirretroviral, este estudio es de 2011, o sea que ya había tratamientos eficaces, se mantiene el deterioro cognitivo mucho mayor comparado con pacientes no VIH. Y en cuanto a las esferas del deterioro cognitivo que se produce, fundamentalmente, donde mayor diferencia… Vamos, se mantiene prácticamente, si podéis ver, en todas las esferas. En la esfera verbal, en la procedimental, que lo he dicho bien, de procedimiento, en la capacidad de aprendizaje, en repetir palabras, o sea, en todas las esferas que se exploren del paciente a nivel cognitivo, estos pacientes están más deteriorados que el resto de población sana o población no VIH. Y además, en este caso, se asocia la medicación que estos pacientes toman de por sí. Como hemos dicho, estos pacientes tienen mucho más frecuencia de eventos psiquiátricos, de enfermedades psiquiátricas, por lo tanto, toman mucho más ansiolíticos, antipsicóticos, opioides. Luego, tratamientos antimicrobianos derivados de la mayor riesgo de infecciones que tienen y tratamientos antirretrovirales, como los inhibidores de proteasa. Todos estos son fármacos que se relacionan con mayor deterioro cognitivo y que en los test que se hacen puede encontrarse un deterioro cognitivo mayor. Y luego, no quiero dejar de pasar por alto, que aunque ya, por suerte, cada vez se ven menos, aunque en los diagnósticos tardíos sí lo veremos, es raro que un paciente VIH conocido venga con una infección oportunista, pero siempre es importante recordar siempre, buscar el estado inmunológico del paciente VIH que estamos atendiendo la urgencia. Y un poco es adicional, quizás las más frecuentes que podemos ver o las más típicas y que no se nos pueden pasar, cuando el paciente tiene menos de 200 CD4, menos de 100 y menos de 50. Aunque hay otras, pero yo creo que estas son quizás las más, las que no se nos puede escapar en un servicio de urgencia. En el caso del neumocistis, es cuando el paciente tiene menos de 200 CD4. La clínica que nos vamos a encontrar en el paciente que nos lo cuente en la urgencia va a ser de disnea, fiebre, tos seca y taquimnea, si recordáis nuestro paciente, el que vimos al principio. Muy específico, aunque no es muy sensible, pero sí que si tiene un paciente de un LDH de mayor de 500, el diagnóstico va mucho más a favor de que sea un neumocistis y la placa va a ser de infiltrados intersticiales bilaterales. El diagnóstico definitivo no lo podremos hacer en la urgencia, pero sí que este paciente, si se sospecha que pueda ser un neumocistis, hay que empezar el Soltrim. De hecho, en el caso anterior, el Resi está tan poco acostumbrado a ver neumocistis que no le puso Soltrim, porque él no lo tenía como… pues me imagino que como si nosotros vemos ahora a un sarampión, que no estamos tan acostumbrados y se nos puede pasar por alto. Y luego, no olvidar el uso de corticoides si la tiene una PO2 menor de 70. Luego, la candidias esofágica en pacientes menos de 200 CD4. Importante que pueden venir solo con dolor retroexternal, que… acordar el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, es que el diagnóstico definitivo se hace por endoscopia. No todo paciente con candidiasis esofágica tiene que ingresar. Hay que valorar la gravedad y la capacidad de tolerar a nivel oral. Y no sería un criterio sí o sí de ingreso, pero no se nos puede olvidar la candidiasis como un diagnóstico dentro del diferencial de un dolor retroexternal. La varicela la he destacado en pacientes también por debajo de 200 CD4, no tanto por la varicela típica, sino porque tiene mayor riesgo estos pacientes de enfermedad diseminada, sobre todo a nivel de sistema nervioso central, pulmonar, neumonía por varicela, una neuritis óptica o una parálisis de distintos pares craneales. La meningitis por criptococo, igual, es un paciente con menos de 100 CD4, nos va a contar una meningitis subaguda, un dolor de cabeza mantenido, fiebre, una febrícula. En la punción lumbar típico, que tenga una presión de apertura muy alta, mucha proteína, proteínorraquia, ¿vale? Y el diagnóstico es con el antígeno del criptococo en líquido cefalorraquidio. Dependerá del momento del día en microbiología y de cada hospital, si tenemos el diagnóstico en el momento o hay que esperar al día siguiente al microbiólogo. El criptosporidio nos va a dar una diarrea subaguda, ¿vale? El diagnóstico igual se va a hacer por la observación de los quistes en heces y, ojo, que puede ser una enfermedad leve, con una diarrea tontorrona, a un cuadro cóleriforme, ¿vale? Y luego el MAC, que nos va a dar un cuadro mononucleósico en paciente con menos de 50 CD4. En este caso el diagnóstico también será definitivo por cultivo, por lo tanto, será una sospecha, pero no podremos diagnosticarlo en nuestro servicio. Y ya para acabar, la encefalitis por toxoplasma, que nos va a dar una fiebre, cefalea, confusión, ojo con paciente inmunodeprimido o VIH con un deterioro cognitivo previo, que va a ser muy difícil diagnosticarlo y el diagnóstico va a ser un TAC con contraste. Si sospechamos un toxoplasma hay que hacerlo con contraste, porque si no, igual en el TAC sin contraste puede que pase ese percibido. Y ya para acabar con la toxicidad por los tratamientos antirretroviral, esta es una gráfica de todo el tratamiento antirretroviral, cómo ha ido apareciendo y cómo se ha ido simplificando. Todo esto es, a día de hoy, el tratamiento que disponemos, la carta de tratamientos que disponemos para el paciente VIH, con lo cual hoy en día se puede hacer a la carta prácticamente. Los efectos secundarios más frecuentes, sobre todo en los no nucleósidos, mucho menos inhibidores de la integrasa. Y, simplemente, ya solo me quedan las toxicidades más típicas que podemos ver en la urgencia, la fidosis láctica asociada a los antirretrovirales, sobre todo con los nucleósidos. El paciente con un cuadro muy inespecífico, muy importante en la gaso anterior amenosa, con un pH por debajo de 7,3 y con lactato alto. El cuadro de hepatitis, como puede dar casi cualquier fármaco. La hiperbilirrubinemia, importante de la tazanavir, aunque esto ya se lo suelen avisar al paciente que se lo ponen en la consulta de VIH, es una histericia que no tiene por qué condicionar suspender el fármaco ni tiene asociada una hepatitis, aunque hay que descartar que la tenga. Pero si es solo histericia, no está indicada suspender, lo que habría que hacer es derivarlo a su médico, al infectólogo que lo lleve para que decida si mantenerlo o no junto con el paciente. Pancreatitis, recordar que lo puede producir el propio fármaco y habría que retirarlo. La hipersensibilidad más típica del abacavir, aunque es raro porque antes de empezar el tratamiento se le pide un test del HLA para ver si el paciente tiene la mutación o no, entonces sería raro que hiciera una hipersensibilidad por abacavir, aunque lo puede hacer por cualquier fármaco, como cualquier fármaco lo puede producir. El rascutáneo es lo mismo. Y destacar aquí la necrosis avascular simplemente porque es un cuadro de dolor muy inespecífico y que el paciente puede tener una necrosis avascular de cadera y pasar desapercibido. Estas son las interacciones mucho más frecuentes en los inhibidores de la proteína se ha potenciado y mucho menos frecuentes en los demás. Y ya para acabar, acabo aquí. Gracias. 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 Gracias.